ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas Crece la incertidumbre con Bitcoin Fija el gráfico semanal, empieza la subida cuando ya hablamos, a finales del año, la primera semanal Bitcoin a finales del año 2022 líneas el RSI abajo, aquí y la línea de tendencia alcista esta es la línea de RSI semanal ahora fijaos cómo está respetando esta línea muchos factores nos indican que estamos en una zona de suelo de Bitcoin la línea de tendencia iniciada bueno, sí, en octubre del año este es el octubre del 22, campeón en octubre del 22 como la tendencia alcista del 22 ¿vale? debemos rebotar aquí o se acabó el mercado alcista importante debemos rebotar o se acabó el mercado alcista esto ya son frases duras el ambiente de la comunidad cripto es el adecuado veo crispación, rabia, decepción, pesimismo, miedo así es como debe ser un suelo local del mercado pues sí cuanto más sufrimiento se aprecian los inversores significa es mejor significa que queda poco para iniciar un rally alcista los comentarios de los seguidores son un buen termómetro mi hoja de ruta sigue siendo vamos a llegar a 100.000 y las altcoins 1x2 bueno vamos a ser optimismo este es el gráfico es ahora de la verdad los 64.000 yo ahora doy un poco más de margen ¿vale? los 64.000 tienen que ejercer de suelo no podemos perder esta zona el R6 semanal niveles de 59 que marcan el suelo hay que rebotar urgentemente la tendencia alcista peligrará o rebotamos o esto peligra entonces el último gráfico es este ¿vale? este es hay que ser realista si Bitcoin no retoma el mercado alcista en las próximas 2-3 semanas ¿vale? la situación pintará feo este indicador on-chain estamos perdiendo el ciclo de 2016-2018 ¿vale? se supone que es este ciclo ¿vale? es decir hay demasiados fijaos el verde subida el rojo bajada verde subida rojo bajada verde subida rojo bajada verde subida rojo bajada aquí hemos tenido subida pero no pues esto es el post all-time height release profit decline decline profit decline profit decline profit decline profit decline profit se supone que estos decline profit pues están durando mucho ¿vale? en aquella época en aquel ciclo no hubo ninguna época como la actual con una etapa de pérdidas de ganancias por parte de los inversores nos estamos desmarcando del ciclo probable que era en 2016-18 tampoco podemos comparar este ciclo con el 2022 ¿vale? porque en base a muchos indicadores no se parece en nada en 2020-21 tampoco hubo un periodo de pérdidas tan continuados como actualmente si no retomamos por toda la tendencia alcista el bull market peligrará nos estaremos desvinculando de los otros ciclos es el problema nos estamos desvinculando de los otros ciclos o sea de los otros ciclos de subida del 16-18 al 2022 debemos rebotar o se acabó el ciclo nos estamos desvinculando de la tendencia puede que nos estemos pareciendo más a esta tendencia de aquí una corrección para luego seguir subiendo o sea que quedaría nos podría tener una pedazo de leche de puta madre de este estilo del 13-14 para luego acabar subiendo pero más bien parece esta subida esta subida retornamos más o menos a máximos nos caemos otra vez nos caemos otra vez y hacemos luego un rally final pero mucho pero no ahora sino a lo mejor dentro de un rally que sea 2025 ¿por qué no? ¿por qué no tener una corrección para luego tener un rally después? quedaos con la copla nos estamos desvinculando de los otros ciclos o rebotamos o se acabó el mercado artista un abrazo y hasta siempre y hasta siempre un abrazo y hasta siempre